Tuvieron una monarquía hasta que se derrocó a Tarquino el soberbio y nace la república con el senado, con el senado que estaría permanentemente en la capital, nace esta república. Pero cuando la república romana sienta sus bases o nace, aparece un competidor. ¿Quién es este competidor? Cártago. La ciudad de Cártago o este pequeño imperio de Cártago va a luchar en las guerras púnicas con Roma, lo cual los romanos ganan y toman a Sicilia, a Cerdenia y a la vez se van expandiendo. Y como dije, se crea ese senado que va a estar estable, el senatus populus cuae romano, o sea, senado y pueblo romano. Luego vendría Julio César, Julio César es quien conquista la Galia. Julio César no hay quien lo detenga. Desafía hasta las autoridades del senado. ¿Qué pasa con esto? Desarrolla una guerra civil. ¿Con quién? Contra Pompeyo. Y a la vez, bueno, él gana y se nombra dictador perpetuo. Esto no le va a gustar nada al senado. Tiempo más tarde. En el litus de marzo, el senado, ¿qué hace? Conspiran y matan a Julio César. Pero, pensando que acabamos con el dictador. Ya no hay dictador perpetuo. ¿Regresará la república? Bueno, supuestamente el senado, por eso mató a Julio César, para que regrese a la república. Pero no, la idea de república ya era una idea muy efímera. Y la república no se llega a restaurar en eso. Y la república no se llega a restaurar en eso. Ah, ya. Julio César tenía un hijo. Un hijo adoptivo. Mi conexión tiene esta. ¿Se me pueden escuchar, muchachos? Sí, sí, la podemos escuchar, mis. Ah, ya muy bien. Es que se me fue la señal por esa pregunta. Pero ya, continuemos entonces. Bueno, voy a apagar mi cámara porque me jala mucha señal. Ahí estábamos en que la república no se restaura. En eso, años más tarde, pues, era Octavio. Octavio es el hijo adoptivo de Julio César. Octavio se convertirá en el emperador de Roma. Tras, tras la derrota de los asesinos de Julio César y, pues, tras. Claro, y más tarde, Marco Antonio también será derrotado. Bien, hasta ahí Octavio regresa a la capital, victorioso en todas sus batallas. El poder que Octavio tenía actualmente era enorme. Y para el año 27 antes de Cristo, el Senado establece una autoridad política. ¿Cuál es esta? Entrega a Octavio, claro. Así, entrega el título de emperador Káiser Augustus. Aquí nacería el tiempo de los emperadores o el imperio. Bien. Y el micrófono apaga. Bien, ahora acá Octavio, como decía, tiene un poder enorme. Para el año 27 antes de Cristo se establece como emperador. Es el primer emperador, bueno, de Octavio es Augusto. Es el primer emperador de Roma que asegura su poder manteniendo un equilibrio. Un equilibrio manteniendo una apariencia de república, pero en el trasfondo una monarquía dinástica. Tenía que mantener ese equilibrio y lo logró. Más tarde, los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, o sea, hablamos del 27 antes de Cristo, hasta el 68 después de Cristo, forman la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón, que es el último de esta dinastía, se conocerá o se verá asociado. Por la tiranía y extravagancia. Y eso. Dije que mientras la ciudad de Roma ardía, él observaba al tivo sin hacer nada. Bien, de 68 al 69 entraría la dinastía Flavia con sus cuatro emperadores. Más tarde hablaremos de la época dorada con la dinastía de los Antoninos. Esta dinastía va a tener a Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Lucio, Vero y Cómodo. Para el siglo II, el imperio va a desarrollar su máximo esplendor. Bien, y en esta dinastía, el que va a sobresalir va a ser Trajano, que va a ser el primer emperador nacido en una provincia. Bueno, hablamos que Trajano es nacido en Hispania. Su gobierno resulta ser eficaz y a la vez es aceptado por su pueblo. O sea, es querido, aceptado. Alcanza una máxima expansión del territorio romano. Luego, uno más que va a sobresalir dentro de esta dinastía va a ser Marco Aurelio. Marco Aurelio. Que después de su muerte, pues lo va a suceder su hijo Cómodo. Que muere, pues Cómodo muere por sus manos de su guardia. Más tarde, el imperio entrará en una confrontación civil. Donde el trono será asumido por Septimio Severo. Con el cual estaríamos hablando de otra dinastía. La dinastía Severa. Lo cual terminaría con Alejandro Severo. Luego viene la crisis del siglo III. Esta crisis va a durar 50 años. Y hablamos de una crisis económica, política. Con muchas presiones de los pueblos conquistados. Pero más tarde llegará quien lo va a poder estabilizar. Que es Dioclesiano. Va a ser, mediante muchas reformas, lo va a lograr estabilizar el imperio. Pero se da cuenta que el imperio es demasiado grande para gobernar uno solo. Así que va a aparecer la tetrarquía. O sea, van a gobernar cuatro. Pero esto se mantendría solo. Mientras esté vivo, pues, Dioclesiano. Pero tras su muerte, todo esto va a colapsar de nuevo. Se van a generar guerras civiles. Luchas. Entonces, se sobreentiende que entre estos cuatro gobernantes. Para que sea uno quien gobierne. El gobierno de Constantino el Grande. Ya de esos cuatro. Pero es el gobierno de Constantino el Grande. Y este va a ser quien va a fijar la religión. La religión cristiana en el imperio. Por medio del Edicto de Milán en el año 313. Va a convocar al primer concilio ecuménico. En el año 325. En el año 325. Se unifica los dogmas. Y se sientan las bases, pues, del credo oficial. Constantino. Hablamos que este emperador va a ser el primer emperador cristiano. Este emperador va a trasladar la capital hacia la ciudad de Bizancio. Hacia la antigua ciudad de Bizancio. Que parece entonces pasaría a llamarse Constantinopla. Y por ahí ya vamos analizando que ya viene el declive. Con Teodosio I, en el 395. Se logra oficializar la religión. Pero pues tras su muerte. Todo el imperio creado se va a repartir entre sus dos hijos. Arcadio que tomará el imperio oriente. Y Honorio que tomará el imperio occidente. Todo el territorio romano se verá partido. El imperio occidente. Por las fuertes crisis. Por las revueltas. Por las presiones. Por el desgaste que ha tenido. Va a desaparecer en el 476. Donde vamos a ver el inicio de la edad media. Para el imperio de oriente. Este sobrevive más años. Prácticamente. Va a sobrevivir cerca de un milenio más. Que será el imperio bizantino. Como mayormente lo conocemos. Que va a terminar pues con la caída de Constantinopla. En el año 1453. Donde se dará inicio a la edad moderna. Uno de los logros más importantes que podemos destacar de Roma. Es su arquitectura. Ya que hasta hoy en día podemos observar el coliseo romano. Donde pues se expuso grandes hazañas. Donde los gladiadores luchaban. Donde se expuso la literatura. Podemos observar también otros teatriles. Los acueductos. Los acueductos. Las calzadas. Que hasta hoy en día lo podemos observar. Otro logro importante. Viene a ser como dije la vez pasada. El derecho romano. El derecho romano. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día sienta las bases. Para. Los futuros abogados. Bien. Hasta ahí sería. Lo de Roma. Y ahora pasamos a la clase del día de hoy. A ver. A ver. A ver. Gracias. La clase del día de hoy viene a ser el poblamiento peruano. Vamos a ir un poco a la historia del Perú, el poblamiento peruano. A ver, primeramente vamos a iniciar con la fase de los recolectores. La fase de los recolectores está entre el periodo lítico, 13.000 años al 7.000 años antes de Cristo. Unas características generales de este periodo viene a ser que, bueno, en este periodo no se producen sus alimentos. En este periodo, pues, los primeros hombres van a conseguir sus alimentos directos de la naturaleza mediante la caza, mediante la pesca, recolección. Pero hasta ahí son indiferenciados, o sea, cazan lo que caiga, sea bebés, sea hembras, machos, igual. Bueno, en la recolección, frutos, raíces, todo lo que puedan masticar. Bueno, el medio en que van a vivir estos primeros pobladores, las grandes vegetaciones, los bosques, conviven con la megafauna. Hablamos del mamut, del mastodonte, del megaterio, etc. Van a comenzar a construir, que digo, van a comenzar a hacer instrumentos tallados o a percusión o incluso a presión. No construyen habitaciones permanentes, o sea, que son nómadas. Bien, acá tenemos algunos representantes del periodo lítico, son Pacaicasa, Guitarrero 1, Takawai, Chigateros, Paiján, La Uricocha, Toquepala. Bueno, en Pacaicasa, Pacaicasa se ubica en Ayacucho, en las cuevas de Piquimachay. Su descubridor va a ser Richard McNeish, y lo que deben saber, la característica, bueno, lo que les caracteriza a los Pacaicasa son los restos más antiguos. Como cuáles, las herramientas líticas, los huesos de megaterios, encontrados, pues, en estas cuevas. Los chivateros. Chivateros se ubican en Lima Norte, en el Valle del Río Chillón. Su estudioso va a ser Edward Lanning, en 1965. Una característica, o bueno, lo que les caracteriza a los chivateros, es que van a presentar un taller lítico, el taller lítico más grande. Chivateros se va, bueno, se va a desarrollar en cuatro fases. Zona Roja, Oquendo, Chivateros 1 y Chivateros 2. Zona Roja, Oquendo, Chivateros 2. Ahora, los Peihan. Los Peihan se van a ubicar en la libertad. Su descubridor es Rafael Larcojoile. Una de estas, bueno, lo que le caracteriza, o las características después, se van a encontrar esqueletos completos y las puntas bifaciales. Las puntas bifaciales son las que lo van a caracterizar a los Peihan. En Lauricocha, los Lauricochas se van a ubicar en la provincia de 2 de Mayo, en Huánuco. Su investigador va a ser Augusto Carvich. Y una de las características va a ser los 11 esqueletos humanos. Y lo cual, pues, bueno, representarían las primeras prácticas funerarias. El Toquepala se va a ubicar en el sur del Perú, Tacna. Su descubridor va a ser Neomir Mojovich y Emilio González. Lo que más le caracteriza, pues, a los Toquepalas son las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres, donde van a representar, pues, escenas de caza. Y probablemente lo van a hacer con un sentido mágico religioso. Ya que si observamos las pinturas, van a ser de, en su mayoría van a ser de guanacos. Y ellos pensaban que pintando el animal van a tener, pues, una mejor casa o un mejor día lleno de abundante comida, ¿no? Bien. Ahora vamos a ir al Arcaico Temprano. El Arcaico Temprano va del 7000 al 400 a.C. Y iniciamos con Guitarrero 2, una fase de los guitarreros, del 600 a.C. Se ubica en el río Santa, en Ancash. Es estudiado por Thomas Lynch. Y, pues, una característica del Guitarrero 2, primer horticultor del Perú. Es el primer horticultor. Nos habíamos quedado en Paracas o Santo Domingo. 6800 a.C. Se desarrolla en Ica. Y su descubridor va a ser Federico Engel. Y se va a caracterizar por ser el primer pescador. Un agricultor costero y a la vez músico. Por una pequeña flauta que se había encontrado en estos territorios. Telermachay. Telermachay, 6000 a.C. Se desarrolla en Junín. Descubierto por Daniel Lavalle. La evidencia que nos presenta Telermachay va a ser de los fogones y la domesticación de animales. Los Chilca. Los Chilca, 3600 a.C. Se va a desarrollar al sur de Lima. También es estudiada por Federico Engels. En 1965 y se va a domesticar el perro. Son los encargados de domesticar el perro. Hayuamachay, 3600 a.C. Se va a desarrollar en Pacaicasa, Ayacucho. Estudiado por Richard McNeish. Y van a ser los primeros pastores. Iquimachay. Iquimachay también se va a desarrollar en Pacaicasa, Ayacucho. Es el mismo quien lo va a estudiar. Richard McNeish, 1969. Y acá se va a encontrar los coprolitos. Y a la vez se va a dar la domesticación del cuy. Ahora pasamos a una fase de agricultores aldeanos. Nos referimos al arcaico tardío. En el 4000 al 2000 a.C. Tenemos a la tablada de Lurín. 4500 a.C. Se va a desarrollar al sur de Lima. Y va a ser estudiado. Va a ser estudiado por Josefina Ramos de Cox. Que va a ser. Bueno. A la tablada de Lurín. Va a presentar un primer poblador estable. Ya van a ir dejando. De ser nómades. Y ya se van a situar. Luego vamos a ver a Cerro Paloma. 4200 a.C. Al sur de Lima. Su investigador va a ser Federico Engel. Y presentará monumentos arquitectónicos más antiguos. Luego tenemos a Huacaprieta. Huacaprieta 2700 a.C. Se va a desarrollar en el Valle Chicama. La Libertad. Va a ser estudiado por Junius Birr. Birr. 1946. Y va a presentar el tejido más antiguo. Y los mates pirograbados. Kotosh. Kotosh se va a desarrollar en Huánuco. Su investigador Seichi Izumi. Y va a presentar pues el centro ceremonial más antiguo. Las manos cruzadas. ¿Verdad? Caral. Caral 2600 a.C. Valle de Supe. En Lima Norte. Va a ser investigada por Ruth Shady. Hasta el momento. Y resulta ser la ciudad sagrada más antigua. Aunque. Ha estado en mucha controversia. Si considerarla ciudad o no. Porque supuestamente una ciudad debería tener calles. Debería tener. Entradas y salidas. Pero. Últimamente se ha descubierto. Que si es la ciudad más antigua. Y que. Hay muchas. Muchas. Muchas cosas que lo caracterizan como ciudad. No simplemente el hecho de que. No tenga calles. Luego vamos a tener a Bandurria. 2500 a.C. Al norte de Lima. Lo cual va a ser investigada por Alejandro Chuy. Y Bandurria se va a caracterizar por ser un centro administrativo. Bien. Ahora vamos a ver un poco de las teorías del origen de la cultura peruana. En las teorías tenemos a la teoría autoctonista. Su autor es Julio Cetello. Y en su tesis él plantea que. En la llanura amazónica. Siendo pues la cultura amatriz los chavín. ¿Por qué dice esto? Porque los chavín. Como bien sabemos presentan al jaguar. El jaguar es amazónico. Por lo tanto. La cultura ha tenido que nacer en la Amazonía. Otra. Federico Max Hule. Nos presenta una teoría inmigracionista. Debido a que. No encuentra evidencias de que la cultura. Haya sido. Autoc. Bueno. Originaria de. De Perú. Él dice que. Migró de Centroamérica. O sea. De los mayas. Los cuales vinieron y formaron. El proto-Chimú. Y el proto-Nasca. Vemos la teoría. Al octonista. De Federico Kaufmandoy. Esta teoría. Pues en su tesis. Va a decir que. Las culturas. Se originan. De la antigua cultura de Valdivia. En Ecuador. La teoría. Está hologenista. Con su autor Guillermo. Lumbreras. Lo cual nos va a presentar. Pues que. El origen. Va a ser. Una síntesis. De culturas. Teniendo una cultura matriz. Que es los Guari. ¿Alguna duda? Creo que he dejado muchas. Muchas dudas. Gracias. ¿Qué es lo queKA Angie? ¿Qué es lo queKA me dijo? escucha hoy. No a veces ese tema, pero...